Y hola que tal amigos como están sean bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy me mandaron un nuevo trailer del DLS24 que anda circulando por redes, por juegos o así El cual pues está totalmente en español, es otro trailer que está en español Donde pues nos muestran novedades del juego y así Y pues la verdad que está interesante analizarlo, veámoslo El mejor juego de fútbol móvil del mundo acaba de mejorar Construye tu equipo de ensueño con más de 4.000 jugadores con licencia BIF Pro Desarrolla tu imperio futbolístico y asciende a través de las divisiones y competiciones de copa Avanza en tu carrera, juega con nuevos modos de juego y desafía a jugadores en línea en Dreamleague Live Derrota a los demás y lleva a tu equipo a lo más alto de la tabla Descarga Dreamleague Soccer gratis ahora Siempre, siempre, siempre en este caso los desarrolladores pues van a pagar a una agencia por así decirlo Para que le haga estos anuncios Este, y pues siempre el juego va a pedir que le haga Que muestre ciertas cosas, ¿no? Este, para que atraiga al público Yo, yo pienso que eso de las mejorías Es para que pues este De que este año vamos a tener Eh, cosas muy buenas en el juego Y falta ver, falta ver Porque siempre la actualización del mes de marzo Es igual, eh, muy grande Entonces pues falta ver que nos incluyen en el mes de marzo Y pues nada Eh, también Falta ver, falta ver este Con eso del ranking Porque nos muestran en una parte el ranking Yo pienso que, como les digo Este, siempre En este caso los desarrolladores Puede que mandaron a hacer el anuncio con una agencia de anuncios Y eso sí Porque ya saben cómo maneja eso Y pues muestran el ranking Entonces a lo mejor es Que en un futuro podamos tener un ranking global O cosas así Lo cual estaría muy interesante de ver Para más adelante este Tenerlo en el juego Que podamos competir a nivel global Y ser los mejores a nivel global Por así decirlo Y pues también, eh, esto Ahorita que estamos con el modo escenario La verdad es que He visto algo interesante Después de la actualización Tuvimos un partido del Manchester City En el cual pues, este Pues estuvo durante unos varios días Y después volvió al escenario normal Yo pienso que siempre que haya Un partido destacable de Premier League Sobre todo Premier League Este O tal vez hasta de Champions Va a haber un modo escenario Que esté fijo durante varios días De ese partido destacado Con todas las alineaciones tal cual Por eso muchos hasta decían Que por qué no aparecía Haaland ¿No? Porque por eso Porque tenían que invitar la alineación tal cual Pero bueno Eso habrá que ver más adelante Ya que empiece la Champions O que este Que estén los partidos de Premier League A ver qué show A ver si nos muestran algo interesante En el modo escenario Pues hasta aquí el video del día de hoy Nos vemos en un siguiente video Adiós